Granma se sumó al gran bailable de casino que posibilitará a Cuba competir por el Guinness en la marca récord mundial de bailes populares y deportivos cubanos, apartados, mayor cantidad de ruedas de casino bailando simultáneamente en el país y récord a la mayor cantidad de ruedas de casino. En esta porción del suroriente cubano, a pesar de las adversidades climatológicas, cerca de 150 bailarines repartidos en 13 ruedas de baile se integraron a esta iniciativa que fue el proyecto Retomando el Son Bailando Casino. En todo el país participaron en la acción más de 2.900 bailadores y 142 grupos danzarios. El récord se dará a conocer en noviembre próximo. El proyecto internacional Retomando el Son promueve, rescata y defiende lo más auténtico de esa tendencia músico-bailable que destaca entre los elementos distintivos de la cultura cubana. El evento fue auspiciado por el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de Casas de Cultura, Artex y el INDEP.